Voy a cantar un corrido de un amigo muy sincero Se llama Régulo Sánchez, es hombre y buen compañero Nunca se olvida de nadie, es un hombre verdadero En el rancho del Bayabo, ahí fue donde nació En las flechas de Sinaloa, la gente lo conoció Sufriendo las duras penas, en esa forma creció El Régulo Sánchez Félix, por todo el mundo y conocido Es de muy buen corazón, y a la vez muy decidido Él nunca ha ofendido a nadie, por eso es que lo han querido Música Hoy radica en San Alona, con su familia querida Él con su esposa y su hijita, disfruta mucho la vida Con sus hermanos del alma, en esa tierra querida Música A Sánchez Félix respetan, porque con nadie se mete Música Él se pasea con su gente, aunque el dinero le cueste Transita por donde quiera, siempre llega de repente Música Ya me despido de todos Con ustedes voy contento Es muy bonito el corrido, por eso es que se les cuento Que me toquen los amables, o la música de viento Música En el rancho muy solita, como si fuera venado Música Música El que nunca se ha dejado Música Al asesino también, ya se lo trago la tierra Música Cayó en manos de Miguel, quedó como coladera Música Música Su escuadra 45, le gusta cargar fajada Música Muy quitado de la pena, sin asustarse de nada Se pasea por Culiacán, con la tejana aladeada Música Tiene muchas amistades, con pobres y con dinero Música A los pobres los ayuda Con los ricos es sinceros, con los valientes y es pleito Le gusta rajarse el cuero Música Le gusta el ganado bravo, que se sepa defender Música Siempre pelea pecho a pecho, sabe ganar y perder No lo asustan los grandotes, más ruido hacen al caer Música Le gusta escuchar corridos, cuando se halla de parranda Música Cuanto me gusta este rancho, le toca mucho la banda A don Miguel Ruiz Martínez, no cualesquiera lo ablanda Música Si yo les cuento todito, comprometo a don Miguel Pero eso si hay buen consejo, mucho cuidado con él Astuto como un poyote, requiego como un corusal Cuando vamos a Pomona, vamos con mucha alegría Con emoción lo decimos, hay que llegar con la tía La que en chino tiene un rancho, al estilo la vainilla Música El propietario del rancho, es Catarino Murillo Y la señora Beltrán, es la que lo ha construido Para poder levantarlo, Chuyita como ha sufrido Música Al rancho Bautizaron, el Durango y Sinaloa Porque Chuyita Beltrán, son los estados que adoran Porque ella nació en Durango, nunca lo olvida hasta ahora Música En el rancho ganadero, vive con todos sus hijos Para poder mantenerlos, que sacrificio ha tenido Por querer otras mujeres, la abandonó su marido Una huerta muy bonita, es la que adorna su casa Dice Chuyita Beltrán, que se haya muy encantada Por ser mujer hacendosa, despierta de madrugada Chuyita es trabajadora, no digo por alabarla Los gallos cantan temprano, para poder levantarla Nunca anda de mal humor, y siempre tiene una charla Música Vuela, vuela, palomita, por donde siempre ha volado Si pasas por las vainillas, en Durango es el estado Chuyita siempre recuerda, de aquellos tiempos pasados Música En un pueblito olvidado, hay una tumba escondida Que nadie la ha visitado, aunque parezca mentira De un general retirado, voy a contarle su vida Música Trinidad era su nombre, y rey es su apelativo Sabia manejar las armas, al ritmo de su gatillo Muchos perdieron la vida, muchos perdieron la vida De eso Parral fue testigo Música Con ordenes de arrestarlo, mandaron a Luis García Música Solo con flores me llevas, y falta ver todavía Quien de los dos necesita, las cuatro velas prendidas Música Darcy en silencio quedó, pero al momento decía Música Antes de ser militar, la de regla ya conocía Música Perdone usted general, esta es su vida o la mía Música Se miraron un momento, todo en silencio quedó Y el general al sargento, por el cuello lo agarró Todo pasó tan violento, que uno de los dos cayó Música Solo un palazo se oyó, la bala silbue del viento Reyes quiso disparar, pero falló en el intento Muerto cayó el general, fue más veloz el sargento Música Yo con la banda si me divierto, y al que se muere pronto lo entierro Música Pa' que llorarle, al que no escucha, así le dice, el famoso tonifierro Música De la famosa tierra caliente, como han nacido, hombres valientes Música Música No les importa nada la vida, y de sus hechos, están siempre bien conscientes Música 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 Tiene un compadre muy estimado, es un muchacho muy respetado Música Tal vez por miedo, también por envidia, es que a ese torito, me lo hayan mal informado Música Y si se trata de enamorado, ahorita mismo, aquí les voy a contar Música 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 En el año del ochenta, y me quisiera acordar Música 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 eso tenía que pasar. El día siete de mayo, como una doce del día, le hablan a la comandancia, las palacias y la almaría. En el día de hoy, como un cargamento por un mundo conocido, Va a cruzarlo a la frontera de los Estados Unidos El contrabando es bonito, deja mucho dinero Pero mucho se arrepienten al mirarse el prisionero Adiós las Islas María, voy a cumplir mi sentencia Siete años en la prisión, lo llevo aquí en mi conciencia Era una noche tenebrosa y fría Cuando las horas en silencio me pasaban Las doce y media en un reloj tal vez sería El aleteo de un censo que plagaba A una mujer mi amor le había ofrecido Dore creerla mientras ella fuera firme Mas sin saber que había en su pecho había escondido El aguijón de una serpiente para herirme Anda mujer, con Dios que te bendiga Ahora que quieres tener muchos amigos En esta piedra sin ser martillo escribo Que te has perdonado, alivante tu castigo Anda mujer, con Dios que te perdone Ya no quisiste vivir de mis pobrezas Tal vez siempre te promete la riqueza Yo no te ofrezco más que un pobre corazón Busca mujer, alguien que te bendiga Ya le rompiste a mi pecho las cadenas Y en mi movimiento trae calor para mis penas Alguien me dice, vete joven y no temas Era una noche tenebrosa y fría Cuando las horas en silencio me pasaba La iglesia y media no reloj tal vez sería El aleteo de un censo que plagaba Soy gallo de Sinaloa Jugado en varios malenques No es porque yo les me suma que sigue la buena suerte A lo que yo me dedico, traigo cerquita la muerte Yo me la paso en la sierra, ciudades y rancherías Y si dicen que a González lo busca la policía Me doy para Estados Unidos Para perderme unos días Los de la DEA me persiguen Por la invasión traen permiso Se llevan la mejor parte Si es que hay algún decomiso Los gringos nunca la queman La mayoría son vacisos Yo traigo un puerno de chivo Y una super muy bonita Me limpia bien el camino Y del peligro me quita Si me veneno no aprieto Luego la muerte vomita Amigos en reclusorios Vengo en el norte y oriente Porque los han detenido Corrieron con mala suerte Otros están en el sur Porque confían en la gente Si a alguno le quiere entrar Es peligrosa la cosa Cuando es el hombre formal Siembra, cosecha y la goza Mas si se vuelve culeta Muy pronto cae a la fosa Señores voy a cantarles El corrido de un amigo Jesús Alfredo es su nombre Y Sauceda su apellido Por toditas las fronteras Su nombre es reconocido Nacido en lo de Sauceda Es hombre a carta cabal Y en Monterrey, Nuevo León Es todo un cabo aduanal Donde todos lo respetan Como agente federal Hace sonar su R15 Cuando escucha una canción Y escucha Ramón Ayala Cuando jala el acordeón Los cadetes de Linares Le gustan de corazón Horror le hacía el uniforme Que porta de federal Trae una 45 Con su escudo nacional Y un R15 cortito Pa' defensa personal Solo trae un compañero Que lo cuida a toda hora Aquel ángel de la guarda Es Gustavo Figueroa El Chompira hace su apodo Por delgado y por mal hora A pesar de ser tan joven Siempre mira pa' delante Siempre con mucha cautela Así anda por todas partes Muchos se han equivocado Al pensar que es traficante El Cabo Saúl se deshombre Respetado y muy formal Como amigo es cosa fina Como enemigo infernal Se la rifa pecho a pecho Cuando hay bronca personal Ya están pasándonos listas Se oye el grito de presente Mientan al Cabo Saúl se da Y pega un paso hacia el frente Mucho cuidado traidores Porque sale de repente A donde quiera que voy Me acuerdo de ti A donde quiera que estoy Te estoy mirando El viento me trae tu voz No hay música que oiga yo Que no me deje llorando Que en tierra pisando estás Que estrellas te alumbrarán Tu camino bueno o malo Que boca borrando está Los besos que yo te di Corazóncito tirano A donde quiera que voy Me acuerdo de ti Me acuerdo de ti Me acuerdo de ti Me acuerdo de ti Yo sin ti Yo sin ti no soy nada Que tierra pisando está Que tierra pisando estás Que boca borrando está Los besos que yo te di Corazóncito tirano Voy a cantar un corrido de un amigo de mi tierra Que un amigo muy querido Que ha bajado de la tierra Y por la mañana Y por la mañana Que el hijo hacia su viatura Ya me voy a cantar un parquín Ya me voy a cantar un parquín Arreglar un salvadura Cuando lo vieron venir Lo invitaron a tomar Aquí tú tienes dinero El que tú quieras gastar Y por la mañana Rodríguez le contestó Arriesgándose el sombrero A pasearme A pasearme Como alquín No necesito dinero A pasearme Como alquín No necesito dinero No necesito dinero Cuando iban a Media pieza Comenzaron a tirarle No necesito dinero Por el filo De las sierras No se oye llorar No necesito dinero No necesito dinero No necesito dinero Y el muerto que lo llevan a enterrar Un caballo al azar, adiós caballo retiño Adiós pueblo del Tecuán, también el de San Jacinto Voy a cantar un corrido, muy especialmente ahora En el rancho Los Brasiles, del Merito Sinaloa Hay amigos muy sinceros Con diferentes historias A un amigo me refiero, no se vayan a ofender El derecho y sin ventaja, y se sabe defender En las buenas y las malas Martín Félix es un hombre, no se la anda recargando Si tienen alguna duda, de lo que yo estoy cantando Es cierto, no son mentiras No los estoy engañando Muchas cosas te conoce De lo bueno y de lo malo Siempre trae su copa de oro La que siempre le ha gustado En defensa de su vida Muchas veces ha tronado Amigos como Martín Con nadie lo he comparado Con nadie lo he comparado Tal vez de estos hay muy pocos Con hecho lo ha demostrado Te cumple lo que te dicen Ya nadie lo he comparado Ya nadie se le ha arrascado Cuando piensa divertirse Se va derecho al parral Cuando se trata de amores Siempre lo sabe gozar Siempre lo sabe gozar Saben que cuando se muera Nada se podrá llevar Al rancho de los Brasiles Sana lona con el merón Vuela aguililla del norte Lleva un saludo sincero Martín Félix es mi nombre Yo por si nada no me muero Voy a escribir unos versos Tengo la pluma en la mano Tengo la pluma en la mano Ya mataron al melón Compañero del gitano El día veintiuno de agosto Presente lo tengo yo En el rancho del Pasundo La deriva se ha sucedido Les cayó la policía Les cayó la policía Al melón iba a prender Pero dio muerte primero A los salvados rangers Hay que barmanco de parte De tu piel hermano El regular Que creía la judicial Que la llevaba a asegurar Pero allí se equivocó Se encontró la trancadora Música Pobre Tomás Castañeda A los tiros despertó Con la pistola en la mano El tapanco se bajó Música El tapanco se bajó Ya con su mal pensamiento Al encontrar su rival Se dispararon a un tiempo Música Decía Tomás Castañeda En este rancho hay desquite Adiós pueblo de Tecuela Y también de San Felipe Música De fe de la judicial Que la llevaba a asegurar Pero allí se equivocó Se encontró la trancadora Música Vuela, vuela, palomita Siéntete en aquel limón Esta sala de mañanita Es del amamado melón Música 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 Eres bonita Y por bonita Yo te quiero Música Sin tu cariño Noche a noche Me desvelo Música Música Solo mirando Las estrellas Me consuelo Música Se me afiguran Tus ojitos En el cielo Música Música Eres más linda Que un clavel en primavera Música Por eso adoro Tu preciosa Cabellera Música Son tus ojitos Que parecen Dos luceros Música Música Y tu boquita Es del color De las cerezas Música Música Eres la dueña De mi amor Yo seré tu adorador Te daré mi corazón Cuando tú quieras Música Música Que me delirio Tu color Eres más linda Que una flor Eres más bella Que un clavel Que en primavera Música Cuando te miro El corazón Se me alborota Música Música Y siento cosas Que nunca sentí Por otras Música Hasta dormido Si te sueño Te me antojas Música Darte un besito En esa boca Que provoca Música Yo lo que quiero Es nada más Un lugarcito Música Música Allá en el fondo De tu piel Corazoncito Música Que me dejaras Que te hiciera un cariñito Música Música O que me dieras De tu amor Solo un poquito Música Música Eres la dueña De mi amor Y yo seré Tu adorador Te daré mi corazón Cuando tú quieras Música Música Tienes delirio Tu color Eres más linda Que una flor Eres más bella Que un clavel En primavera Música Música Voy a cantar un corrido Quiero maldecir la hora Música En el marido de la Islama Murió Virgen Figueroa Por miedo Que le tenía Voy a relatar su historia Música 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 Sus años ya lo sabían Se presentó la ocasión Que no traía la pistola Lo mataron la traición Música Fueron cuatro los cobardes Que acabaron Que acabaron con su vida Música Ya lo estaban esperando Nomás al volar La esquina Iba por unas cervezas Hay nomás A la cantina Música Música A los primeros balazos Se arruñaba la cintura Música Si te encuentras desarmado Esas cosas son muy duras Y ves que te meten plomo Como clavosa herradura Música Música Pedí con la judicial Y siempre se le jugó Porque vendrán a un amigo Armando así se llamó Música Por su muerte hay gente triste Y los cobardes alegres Música Música A todo el hombre valiente Eso suele sucederle Por el rumbo de Jalisco Semblaba con solo verde Música Sinaloa que está en medio De Nayarit y Sonora Música No pisarás esa tierra Porque se llegó tu hora Adiós rancho de la Islama Adiós Virgen Figueroa Música 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 Voy a cantar un corrido De un amigo muy chico Música 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 Se llama Regulo Sánchez Es hombre y buen compañero Nunca se olvida de nadie Es un hombre verdadero Música 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 En el rancho del Guayabo Ahí fue donde nació Música 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 En la flecha Sinaloa La gente lo conoció Música Sufriendo las duras penas Música En esa forma creció Música 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 Él con su esposa y su hijita Disfruta mucho la vida Con sus hermanos del alma En esa tierra querida Música Música A Sánchez Félix respeta Música Porque con nadie se mete Música Música Él se pasea con su gente Aunque el dinero le cueste Transita por donde quiera Siempre llega de repente Música Música Ya me despido de todos Con ustedes voy contento Es muy bonito el corrido Por eso es que te los cuento Que me toquen los amados O la música de viento Música Música Voy a cantar un corrido Me nace del corazón Son los versos de un amigo Muy querido en la región Virgen González Quiroz Virgen González Quiroz Le dicen el pitayón Música Música El rancho Laguna Seca Lo vio nacer No lo olvido Música Todos los alrededores El pitayón es querido El pitayón es querido Lo cuida ni lo respeta Por el modo que ha tenido Música En la ciudad de Hermosillo Prisionero Prisionero lo tomaron Música Y después a Culiacán Al pitayón trasladaron Cinco años estuvo preso Pero libre lo dejaron Música Hoy lo ven pasear a gusto Gozando la libertad Música Las amistades le sobran Porque habla con la verdad Porque habla con la verdad A la gente distinguida La trata con seriedad Música Las mujeres y la banda Siempre han sido su pasión Música Música Y les dice el pitayón Que le sobra el corazón Va a quererlas a toditas Y sin hacer distinción Música Siempre anda muy bien armado Con escuadra Con escuadra y portadores Música Su cuadril siempre relumbra La quiere pa' los traidores O pa'l que tiente al quitillo O alguno de sus amores Música Se despide el pitayón Se despide el pitayón Con su tejana de lado Música Es el hijo del pollero Por algo sale o aventado Hijo de tigre pintito Se ha dicho Y se ha comprobado Música En un pueblito olvidado Hay una tumba escondida Que nadie la ha visitado Aunque parezca mentira De un general retirado Voy a contarle su vida Música Sabía manejar las armas Al ritmo de su gatillo Muchos perdieron la vida De su parral fue testigo Música Con ordenes de arrestarlo Mandaron a Luis García Solo con flores me llevas Y falta ver todavía Y falta ver todavía Quien de los dos necesita Las cuatro velas prendidas Música 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 García en silencio quedó Pero al momento decía Antes de ser militar Antes de ser militar La de reglas ya conocía Perdón y usted general Esta es su vida o la mía Música Se miraron un momento Todo en silencio quedó Y el general al sargento Por el cuello lo agarró Todo pasó tan violento Que uno de los dos cayó Música Solo un balazo se oyó La bala silbó en el viento Reyes quiso disparar Pero falló en el intento Muerto cayó el general Fue mal Fue mal veloz el sargento Música Música Yo soy soldado de pan Música Música De sus dorados Oyer más fiel Música Nada me importa Perder la vida Música Si es cosa de hombres Morir por él Música Música De aquella gran división del norte Música Solo unos cuantos quedamos ya Música Subiendo sierras Música Siempre en el monte Música Buscando siempre con quien pelear Música Ya llegó, ya está aquí Música Pancho Villa con su gente Música Con sus dorados valientes Música Que por él van a morir Música Música Te acuerdas Villa que allá en Celaya Música Música Peleamos todos con gran amor Música 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 Adiós mi linda ciudad de Camargo Música 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 Ya el sentinela pasó revista Música El campamento ya se durmió Música Música Ahí nos veremos otra ocasión Música Música Ya llegó, ya está aquí Música Pancho Villa con su gente Música Con sus dorados valientes Música Que por él van a morir Música Música Al compadre los amables Bajo sexto y acordeón Música Voy a cantarle el corrido Voy a cantarle el corrido A mi compadre Lucas León Música En un ranchito apartado Dalgo así más de su nombre Miraron nacer a un niño El que ahora es todo un hombre Música Sus hermanos son muy buenos Serviciales y de ley Víctor Lencho y Guadalupe Y el famoso coronel A Juanito no le guste Mucho cuidado con él Música Música Lucas León es respetuoso Música A todos sabe tratar Es un hombre que le gusta De la vida disfrutar Música Trae una pistola escuada Con el tiro siempre arriba Música No la quiere No la quiere Pa hacer daño Solo defiende su vida Música Música Las muchachas muy bonitas Le han llamado la atención No le importa si por una Un día Un día pierdes corazón Música 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 Te llevo en el corazón Te llevo en el corazón Y nunca me dejo de nadie Si es que tengo la razón Mal vale que no me busques Así dice Lucas León Música 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 Me contó un amigo de confianza La mujer que tú crees una santa Yo la he visto con otro paseando Por la plaza y se estaba besando Música No creí que eso fuera posible Pues yo no me podía resignar Yo que siempre la creía una virgen De las que están al pie del altar Música Si mi Dios la quiere castigar Él bien sabe lo que hace y me habla Yo no voy a matarme por eso Simplemente me alejo y la dejo Música Música Esos besos, caricias y abrazos Que me distes y fueron tan falsos Se los das al que tú tanto quieres Pues al fin que de amor nadie muere Música No creí que eso fuera posible Pues yo no me podía resignar Yo que siempre la creía una virgen De las que están al pie del altar Música 38 de enero 15 Este caso sucedió Cuando murió mucha gente José Castro la mató José Castro la mató En el rancho de las flechas La tierra se sacudió Música Les decía que lo dejaran La cosecha levantar El señor don José Castro Pero un hombre serio y formal Él trabajando su tierra A nadie le hacía mal Música Pero un día por la mañana La suerte lo abandonó Se encontraban Se encontraban Se encontraban el isfijo La defensa les cayó Se tramaron los balazos Por todo el rancho se oyó Música Don José le dijo a Lupe No corras ni tengas miedo Tu pistola trae seis tiros Asegúralos primero Estos no son gallos grandes Mucho menos pistoleros Música A don José lo rodearon Y al mirar que no salía Querían quemarle la casa Pa' ver si adentro se ardía Siete rurales murieron Con la treinta no podían Con la treinta no podían Música Aquí nos morimos todos Y pongo a Dios por delante Don José Castro decía Sonriéndose muy triunfante Pues que no venían tan bravos No tuvieron mucho aguante Música Vivió un tiempo allá en Sonora Y en México Muy contento Pero un día por la mañana Me dio un ataque violento Así terminó su vida Al paso de tanto tiempo Música El estado es en Chihuahua En la Sierra Parahumara Municipio de Guachoche Municipio de Guachoche Allí vio la luz del día El corrido así comienza De Don Arturo García Música Se ha paseado por Chihuahua Y en la Unión Americana Y en la Unión Americana Y también allá en Jalisco Porque le creció la fama En San Luis y Mazamitla Y en el lago de Chapala Música Tiene gusto por las armas Y también por los caballos Con valor lo veo que apuesta En un palenque de gallos Él nació pa' darse gusto Con su pistola es un rayo Música Cuando ven a Don Arturo Lo saluda con agrado Donde quiera tiene amigos Porque a varios ha ayudado Si se trata de peleas También el gallo jugado Música A él le gusta que le cante No le importa lo que paga Al mariachi de Jalisco Y decínalo a la banda Con su compadrito en pajas Como goza la parraña Música Pues aquí ya me despido Les canté con alegría Y estos besos que compuse A Don Arturo García Al que le guste el corrido Se lo cantaré otro día Voy a recordar a un hombre Pongan toda su atención En el rancho de las sapias En el rancho de las sapias Lo mataron a traición El día nueve de abril La muerte lo sorprendió Música Hacía como tres días Y a su tierra había venido Disfrutaba de la vida Tomando con sus amigos Tomando con sus amigos No sabiendo que muy pronto Ya los mirarían tendidos Música Música Murió Loretto Mendoza Una noche negra y fría Con las manos de un cobarde Que de frente le temía Se encontraba desarmado La muerte lo presentía Música 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 A los hombres que son hombres No se les mataban salva Se les mata pecho a pecho Con su pistola pajada Pero los que son cobardes Siempre matan por la espalda Música Con la vara que tú mides Con esa serás pedido Ese es un dicho muy cierto Muchas veces se ha cumplido Porque una infamia tan grande No ha de quedar sin castigo Música Vuela, vuela palomita Vuela y traeme aquella rosa Y a toditos mis amigos Solo les digo una cosa Estos versos son compuestos Para Loretto Mendoza Música 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 Al recordar a un amigo Música 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 89 pasados Por las manos de un cobarde Cayó Juan asesinado Llegó a ver a sus hijitas Como era fin de semana El cuadro estaba formado Entre el mato y su hermana A un cuerno le montan tiro Juanito se sorprendió Que oyó sonar un balazo Y por miedo lo le dio Samaniego se echó encima Para poder desarmarlo Le soltaron diez disparos Y estos lograron trozarlos Un favor quiero pedir Dijo fuerte pa' que oyeran Que no quería quedar lejos Que hasta el tule lo trajera Le hizo falta su pistola Para poder defenderse Y no lo trajeran solo A su tierra sinaloense Van dos veces que burla la muerte Porque al indio no pueden ganarle La primera es Macaca y Gordia Y en el otro lado han querido matarle Música Ese lindio Sánchez Es un muchacho Decidido como queda poco En el tiempo que lleva de vida Nunca se ha dejado de nadie Que se cuiden los americanos O tal vez que se los haya echado Porque el indio aún sigue con vida Y otra vez le hicieron los puros mandados La venganza de estar madurando De seguro que va a haber más puestos Porque todo lo que ofenda a los ángeles Debe ir haciendo pronto el testamento Música Cicatrices que lleva en el cuerpo Nada más al mirarla se acuerda Que se volvió a salvar de milagro Porque si se hallaba bailando en la cuerda Música Son los Sánchez hombres con historias Por ser bravos y muy decididos Y si no me lo quieren creer Pongan atención a todos sus corridos Música Sanalona su lindo pueblito Ya muy pronto volverá a mirarnos Dice el indio con una sonrisa Porque todavía no han logrado matarlo Música Van dos veces que burla la muerte Porque al indio no pueden ganarle La primera es Macaca le correa Y en el otro lado han querido matarle Música Ese niño Sánchez es un muchacho Indecidido como quedan pocos En el tiempo que lleva de vida Nunca se ha dejado de nadie Nunca se ha dejado de nadie tampoco Música Que se cuiden los americanos O tal vez quien se los haya echado Porque el indio aún sigue con vida Y otra vez lo hicieron los puros mandados Música La venganza de estar madurando Que seguro que va a haber más muertos Porque todo el que ofende a los ángeles Debe ir haciendo pronto el testamento Música Cicatrices que lleva en el cuerpo Nada más al mirarla se acuerda Que se volvió a salvar de milagros Porque si se hallaba bailando en la cuerda Son los Sánchez hombres con historias Por ser bravos y muy decididos Y si no me lo quieren creer Pongan atención a todos sus corridos Música Sanalona su lindo pueblito Ya muy pronto volverá a mirarlo Y se lindió con una sonrisa Porque todavía no han logrado matarlo Música Voy a cantar un corrido De un joven muy decidido Varios quieren verlo muerto O que siga en el presidio Amador García Landerón Por los valientes temidos Le mataron a su padre En una forma cobarde Amador siguió adelante Buscando a los criminales Para cobrarles la deuda A estos falsos federales Los contrarios han querido Apartarlo de este mundo Pistoleros y bandidos Con amador no han podido Todo aquel que se le acerca Siempre los deja tendidos Tiene amistades muy buenas Porque sabe respetar Porque sabe respetar Le toca mucho la banda O este grupo musical Las mujeres lo procuran Porque es un hombre especial Nunca carga pistoleos Porque no quieren testigos Solo una cuarenta y cinco También un cuerno de chivo Rápago y lleno de balas Para tumbar enemigos Vuela, vuela, palomita Con destino al espinar Cuéntales a los García Que amador Que amador El muy cabal Que me esperas Nadie muere Si no está el día final Odea jungle Odea jungle Odea jungle Odea jungle Audio Jungle Audio Jungle Audio Jungle Audio Jungle Audio Jungle Audio bouncing Audio Jungle Audio Jungle Audio Jungle Audio Jungle Audio Jungle ¡Gracias por ver el video! AudioJungle 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 Gracias.